Vídeos de mis primeras, primeras batallas, ¿sabés qué? Y sí, ya sé que ya reaccioné a esta, amigo, con el marquito, pero no puedo no reaccionar a esta, ¿entendés? Estoy haciendo una cronología de mi freestyle y no reaccionar a esta sería un insulto a mi persona. Esta es la mítica, esta es la carta legendaria del Pokémon. Amigo, y vos imaginate una anécdota que tengo para contar de esta cosa. O sea, yo ya había ido cuatro fechas a ese evento, ¿entendés? Yo era amigo de los organizadores, pero me fui haciendo amigo ahí en el evento, todo, por el hecho de que me cayeron piolas y porque fui uno de los primeros en caer a su compa y todo eso. O sea, no es que eran todos mis amigos, la gente me gritaba porque ya más o menos me conocía porque yo había ido un par de veces, ¿viste? Pero imaginate esta anécdota que te iba a decir. Yo ahí me acuerdo que estaba con mi chica y un amigo más y nos anotamos los dos a la competencia. Y era, no sé, tarde, se habían hecho, no sé, era 8, 9 por ahí de la noche y esos eran ramos, ¿viste? Y mi chica vivía, o sea, 20 cuadras de ahí. Entonces le dije a mi amigo, che, ¿me acompañás a acompañar a mi chica a mi casa? Sí, me dice, más vale, pum, nos fuimos a la casa de mi chica caminando, obviamente que tardamos bastante y ya no habíamos anotado en la competencia. Y resulta que nos llamaron dos veces y no, ¿cómo se dice? Entonces, no estábamos, entonces no podíamos competir y nos pospusieron. O sea, decir que me acompañó porque si el chabón no me acompañaba y lo llamaban a él solo y yo no estaba, seguro que me descalificaban de una, ¿entendés? Llegamos tarde y llegamos justamente para la última batalla, estoy hablando de octavos. Llegamos justamente para la última batalla de octavos y competí contra mi amigo, contra el que me había acompañado, que se llama Suspiro. Competí contra él y le gané, pero imaginate si yo tardaba 5 minutos más, olvídate que no existía esta batalla. ¿Por qué me ponen todo mi chica amigo? ¿Qué tiene de malo decir mi chica? Mi novia, mi, mi, Michi, mi amor, mi esposa, mi mujer, la madre de mis hijos, la indogable, la verdadera y única arma secreta, la heredera de la familia McLean, la princesa Creopatra, la reconcha de tu madre, ¿cómo que le creíais? Mi girlfriend, mi polola, la bebota, estaba con la bebota amigo, fui a llevar a la bebota a la casa. La guagua, la guachi, la guachi tierna tiró. La guachi tierna tiró. Mi chica, dije. Bueno, ahí tengo otra cosa para decir, que es una de las tantas giladas que también siempre me pasaba, que eso no tuvo nada de sentido. Se hace el rapero con mi chica la ramera, le gano a tu chica y me voy con mi chica la rapera. ¿Qué dije amigo? No tuvo nada de sentido lo que había dicho ahí. Pero ahí que quise decir, porque él dijo que me quedaba chica la ramera. Y yo le quise decir, este rapero dice que me queda chica la ramera, le gano a tu clica y me voy con tu chica la ramera. Eso le quise decir. Era como un juego de palabras así, súper pensado. Pero obviamente que ahí me agarró el ABC y no lo pude hacer. Y dije cualquier incoherencia, que son cosas súper normales que pasan en el disco. O sea, en respuesta a lo que él me había dicho, que me quedaba chica la ramera. Tiempo, 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 agarralo, agarralo, bajalo de ahí. Tira. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Ah, se recriticaba el chabón, mire. Para Eta la adelanto. Era el rey. Tapense los oídos en Eta. Ah, para, para, para. Ay, esa me dolió, eh. Gordo la concha de tu madre, esa me dolió, eh. Voy tranquilo, no sé qué esperar de vos y tu estilo. La de milanesa, la dijo crack, que es alguien que deja mucho desear con lo verbal. Entonces vos, que no me para de frente. Que guachín que era, mami. Yo tenía una peluca que toda la plata que era para cortarme el pelo me la gastaba para ir a viajar a compre y en la sube, boludo. Estuve como cuatro meses sin cortarme el pelo, el verdadero peluquita McLean. ¡Esto es tan indecente! ¡Esto es llamarte, amarte, impotente y amarte! ¡Aplausos! ¡Que te ruido, quilombo! ¡Uno! ¡Ese! ¡Tres! ¡Dos! ¡Esto es! ¡Replica! boludo no hay nada peor que en el freestyle que te pongan un apodo, porque cuando te ponen un apodo es como que ya te queda, por ejemplo, que se yo, encima la gente que ve freestyle se queda con eso una banda, por ejemplo, que se yo, lo ven en la calle a Cacha y le dicen, eh Cacha me la agita con tu bacha la gordita o al papo le ven decir lo mismo, tipo a toda la gente cuando mezclan una rima así, no te pensas que al Duggy no le dicen, eh, todavía limpia parabrisas, o que a mi no me dicen, eh, dan sin pila o que a tu hija no le dicen, eh, gorda puta, rompete el pete, así va la mera si te duele demasiado y no podes aguanta, vista no que te baja la presión y vos con la cara de que querás ganar manera de tener una mansión, esta mierda viene tranquilo y tiene conexión, no hay chance de perder, yo sé que hacer, eso es perder, no es una opción, partirse yo a vos, tranquilo al nacer, mostrar que mister tiene ese don, pa' hacerlo bien fresco, clavarla tranquilo que el lobby hace glow, el tiempo frena, va mal lento mientras tanto tu prensa se congela, sabe que esta mierda lo puede agarrar, hay algo que te anhela, esa cerra es mejor como el que hace en toda mi fela, y el parece que no lo hace y que vive a prueba, que el emoción en el pueblo no lo tiene, quiere ser alguien que no es, y eso a vos te jede, debe doler ser tan feo, debe doler no seguir la ley, ese buzo, amigo, el que me preguntó si sigo teniendo ese buzo, más vale, ese buzo cuando me mudé a una super ultra mansión, voy a tener un museo ahí a ese buzo, en suma me acuerdo que ese buzo no era ni mío, salí ya apurado a mi casa y es buzo de mi viejo, amigo, lo tenia hace una banda, estaba más roto que el culo de ella, sabe que, me lo puse ahí a cara de perro porque me acuerdo que no encontraba mi campera y me lleve ese buzo que encima dije, no, esto es una mierda, el tipo ni me gustaba, me lo puse, fui y pum, olvídate que ahora mi viejo, Elite Kilos, está con eso, olvídate como lo uso, sabe que, estaré orgulloso de que tuvo un hijo de mierda porque no es oponente, dice que teniente, soy un terrateniente, la gente de la tierra porque eso es lo que tiene en mente, es lo que te puedo decir porque sabes que para mi cabos todos te tienen de mucama, pelotudo, no soy pecho congelado, pero soy el que tiene la mente ahora en llama, pelotudo, para mi que no me para, no es la lámpara, para la meme en el pelo duro, se va a agachar ahí en su cama, la mamá, de la que te tiro, fíjate que para mi que te va porque no es la re, tenerte a la tenerte, porque tenía mente que te puedo matar porque lo hago flama, puse, joyiii, wow, está con el pelo, volví que me gana, pero para mi que ya no puede, porque pierde, para mi que se vende, vende, mete, toda tu dama, este, loco, loco, recto, soy un loco, por eso sofoco, loco recto. entonces yo hay que ir por acá para dispararte palabras, me espalalaить y marate aquí todo arquitecto, despine... eso parece que repito lo mismo, digo que es un loco, es loco, recto, lo sofoco, lo lo correcto, o sea como que es un loco pero tremendo, cierto y derecho, Unterstützung y ahí estaba imagínate como yo te digo que a mi me hablaban y yo estaba en mi mundo y no escucho a nadie o que me olvido las cosas bueno, en ese tiempo tenía mi nivel de concentración sobrepasando la vara de la concentración porque estaba re, no sé amigo estaba cebado, era mi día cuando vos decís, este es mi día, hoy me convierto en héroe hoy la pongo, bueno, era ese mismo día y ahí rapeé y amigo, te juro que no escuchaba a la gente y la escuchaba, pero cuando la escuchaba me chupaba la pija, yo quería terminar mi rima ¿entendés? vos cerrá el orto o porque da tiempo, cerrá bien el orto y dejame terminar mi rima capaz que no tenía ni una rima, yo nada más quería romper las pelotas y seguir hablando con un pelotudo y hablaba y pasaba eso ¡Réplica! 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 ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! ¡Vamos a entrar cada uno! ¡Yo solo soy uno! ¡Déame opinión! ¡Era opinión! ¡Era opinión! ¡Era opinión! ¡Era opinión! ¡Era opinión! ¡La pusiste ese día! ¡Y sí la puse! ¡No ve el video! ¡Eyr! ¡Cuadro! ¡Cuadro de muerte a cada uno! ¡Arranca en el esquilos! ¡Le macho! ¡Parras! ¡Eиц el distrayo en Mcittäin! ¿Cuántos años tenía? Tenía 16 ahí, amigo 16 años Estaba caminando flexing por la trita ahí Hay pingüinos en la cama, tenía que ir ahí Porque me aclaró el panorama Me faltó eso y lo rompía ¿Qué no me creen que tenía 16, amigo? Tengo 20 años, esto fue hace 4 años Saquen la cuenta, 20 menos 4, 45 45 pilulos tenía ahí Última Tiempo, 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 tiempo ¡Aplausos, gente! ¡Réplica! ¡Jurado! Estaba hecho pija en 145 años Encima, amigo, lo que estaba bueno en esta vasalla Es que todas las réplicas eran todas unánime No unánime, ¿cómo se dice? Lo contrario de unánime No unánime Así, así se dice Y si no se dice así, chumeme la pija Todas eran re... O sea, un chabón votaba que ganó Duki Otro chabón votaba que gané yo Y el de medio que votaba réplica Y así fueron todas las réplicas O sea, como que estaban más indecisos Cuando me cumple el 4 de octubre, mi cumpleaños, compañero El día de mi cumpleaños saqué Destroy Mi primer escena Ya no lo sabía Esa fue muy buena Uy, me siento que estoy en la batalla, amigo Muy buena batalla, amigo Los dos estábamos re llevados, amigo Y encima fue como... Yo creo que esta batalla la veo como un antes y un después de la generación de los pibes del freestyle, amigo Porque tipo... Se hizo histórica esta batalla, amigo Imaginate que en ese tiempo el Duki no era nada conocido Yo menos... O sea, el Duki era conocido porque había ganado un quinto, me parece Pero qué sé yo, qué tan conocido podía ser No sé, tenía 10.000 seguidores, 20.000 seguidores en Instagram Yo tenía, no sé, 800 seguidores en Instagram O sea, no me conocía nadie Y tuvimos esa batallita ahí, boludo Y explotó en un canal de cero suscriptores Tipo, de la nada O sea, la gente le recibo la batalla Y yo la veo así Tipo, como un cambio generacional, ¿entendés? Como que... No sé, amigo Los dos estaban muy frescos El chabón soltaba alto flow Yo soltaba unas técnicas súper distintas Y era lo que se venía pichando Y te toca perder ¿Perder? No es Métrica ¿Qué decir que me quieren ganar? Si vos fuiste el que le regalaron toda la réplica ¡Sí! Métrica hay en todo lado Algunos, blanco, piano, azar, red Ni iguales, chatarado Métrica hacemos todo Algunos tarados lo hacen en combo En cambio yo lo suelto todo desvariado Para matar y sacar estos tontos ¡Fuck them! Ese Fuck them quedó épico, amigo Parece un guapo de un tema La clave a tiempo Porque sabe vocalizos y piso testado Este pelotudo me quiere ganar No tiene la gana pana Porque para mí no ganar No digas brisa, tío Porque voy a clavar cada palabra Como si fuera Que este pelotudo me quiere ganar Pero ya no puede más Porque dice el chico que es hilatera ¡Sí! Uy, la hija Para que pelo el pene Ya ve que no puedo hacerlo En tus gifos No veo nada bueno Solo me pasa No joder Ni siquiera vení para acá Improvisar Dice brisa Pero vos estás limpiándolo Para brisa Mientras que la brisa Para cuando me escucha rapear Noo, lo que te dijo Tiempo, tiempo, tiempo Nooo Amigo, esa expresión del Duki la recontraentiendo Porque imaginate Que yo en mi última rima O sea, mi última rima De toda la batalla De 12 minutos de batalla Fue la más épica de la batalla Y al chabón le dijeron tiempo Y lo cortaron justo Obviamente que está bien Porque si no Si cada uno quiere tener La última palabra Nunca termina Pero imaginate Si el chabón ahí tenía una mejor Porque por la cara Se re decepcionó Cuando le dijeron no Capaz que el chabón tenía una mejor Y quedaba para la historia No sé Uno nunca sabe, boludo Pero alto flá, boludo Las cosas de la vida Pero bueno, guacho Esa batalla cambió todo Cambió todo Después de ahí Empecé a ir a eventos Después de ahí Pasó todo Es una locura